21.35 21.35 21.35 Se me antojaron unos tacos de carne asada. Aquí los hacen muy buenos. Ya va a ser hora del almuerzo. Estaba trabajando, pero se vino como la revolución de la tormenta. Y pues ya no podía seguir trabajando así. Pero pues tenía que darme mi brain. Para... Para darme mi lunch, pues. Muchas gracias. La gente se me está mirando, amigo. ¿Por qué se me antojaron? O sea, nos vamos a ir a dar una vuelta aquí. Ya que andamos por aquí, hermano. Vamos a ver cómo está el ambiente aquí en la 24-Stick. Esto está muerto, men. Está bien, bien. Este, ¿cómo se llama? Está apagado. Sí, pues aquí solo desde el día viernes para allá. Es difícil. Yo no entiendo por qué. Ay, Dios mío. Fíjense ustedes que dura es la vida, men. Yo aquí en esta ciudad me ha tocado ver hispanos. A los americanos se las paso, men. Pero me ha tocado ver hispanos, men. Hispanas. Me da muchachas hispanas, jóvenes, men. Latinas. Y muchachos latinos, men. Tirados en el suelo, men. Tirados en la calle pidiendo dinero, todo. Charraludas, charraludos, sin bañarse, men. Jóvenes, men. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo, men. Imagínense ustedes cuando uno viene para este país. Viene con la ilusión, men. Con la ilusión de llegar a este país. De alivianarse uno, men. De salir adelante y ayudar a los demás, men. ¿Verdad? Ese es el tiro, men. Va a ayudarle a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos. Construirle su casita, qué sé yo, men. ¿Verdad? Es más, men. Hasta comprar su carrito, men. Pero es muy triste, men. Al ver que la gente, la gente allá en los países de uno, men. Ellos, ellos están, pues, esperanzados a uno. Imagínense uno andar así, men. Qué duro, men. Ese fracaso sí, 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 sí es difícil, men. ¿Verdad? Vamos a irnos por aquí. Eso sí es bien difícil. ¿Verdad? No sé, pues, no sé, pues, la mentalidad de cada quien, ¿verdad? Pero cómo se supera, men. No sé de dónde proviene. Yo ahorita, ahorita que vení ahí, vi dos jóvenes. Vamos a irnos por aquí para conocer más de las dos uniformes. Vi de una pareja de jóvenes, sin mentirles, men. Joven, jovencitos. Y allí en la calle, men. Sin bañarse, todos charraludos. Pero los dos platicando, va, como si fueran pareja. Men, pero qué les tira la vida, men. Qué les espera. Bueno, no es que yo, amigo. Sí me importa, va, porque es mi gente. Y me preocupo por los demás, ¿verdad? Y, este, pues, siento lo que deben de estar sintiendo los subfamiliares allá. Imagínense que a veces uno, allá ellos queriendo saber de uno, men. ¿Verdad? Que dónde está, que, pues, cómo le está ella yendo. Se vio la lluvia, papá. Y uno sin comunicarse, men. Los pobres papás allá llorando. Es triste, men. Si vas a venir al norte, men, piénsalo unas, no dos veces, men. Sino una semana entera, men, cinco veces. Piénsalo y tienes que saber a qué viene. Nunca te vengas por decirme voy para el norte y no sabes qué vas a hacer aquí, men. Porque no, men, no te va a ir bien. La onda ya se puso mal, men. Y así no voy a poder lavar bien, men. No se va a ver bien. Bueno, mi raza, ni modo, men, ya se me arruinó el video. Solo que así quieran verlo, men. Miren. Ya se vino el agua, pero me fregó, men. El video. Porque así no queda bien. Olor a taquitos asados, men. Ay, si está la raza, no la vieron ustedes, no se alcanza a ver, men. Ni modo, men, tengo que cortar aquí, men. No sé qué es lo que pasó, ven, que se puso esa sombra ahí. Por las cuotas de lluvia. Qué va a terseña. Me voy a arruzar. Y así.